Gobierno de Tamazula. El Ayuntamiento, por medio de la Regiduría y Dirección de Cementerios Municipal, invita a la población en general a la misa que se oficiará por el eterno descanso de las almas con motivo del Día de los Fieles Difuntos, miércoles 2 de noviembre, 5 de la tarde, en el Cementerio de Tamazula. Recomendaciones importantes. Si acudes a este u otro cementerio, protégete del mosquito transmisor del dengue. Usa blusa o camisa manga larga, pantalón y spray repelente. Además, solicitamos de tu colaboración para mantener este lugar limpio, depositando desechos en los depósitos correspondientes. Cuida las áreas verdes y evita consumir dentro de este recinto bebidas alcohólicas. Juntos respetemos y cuidemos este lugar sagrado para todos.